La carga mental de actividades que una mujer tiene que gestionar durante el día como el cuidado de los hijos, trabajo u otras acciones e incluso su estado psicológico puede generar que una emprendedora con un negocio establecido de cualquier tipo opte por poner el fin de un momento a otro, consideró Erika Castillo, fundadora de la comunidad Entre Amigas, quien además señaló que esto aunado al temor de si su proyecto va a funcionar, son clave para que prospere o finalice antes del tiempo esperado después de la inversión inicial. Muy poco se habla es del tema de la mentalidad, porque como mujeres manejamos muchísimos roles, muchísimas cachuchas y el tema de la carga mental es un factor que influye muchísimo en si una mujer continúa con su negocio o lo deja, entonces el tema de los miedos que enfrenta, el tema más allá de las herramientas que nosotras podamos proporcionar de finanzas, de administración, de marketing, de ventas de servicio al cliente, el tema de cómo está ella como persona, como fundadora de su negocio, eso es clave para que ella pueda impulsar su negocio o decir, sabes que tengo muchísimos miedos, tengo muchísimas dudas o no creo en mí misma, no me creo capaz de poder llevarlo a cabo, entonces eso es uno de los factores, el que ella crea que lo puede lograr. Asimismo, la fundadora de Entre Amigas indicó que el tema económico es otro de los factores para que un emprendimiento llegue a su final, esto debido a que cerca del 90% de esos proyectos comienzan con recurso propio de las personas, sin embargo, Erika Castillo aseguró que como asociación se encargan de orientar a aquellas mujeres que busquen apoyo sobre los programas de gobierno donde pueden solicitar una inyección de efectivo para comenzar o incluso levantar su negocio. Una vez que ya se atreve, que ya da el paso de emprender y decir, sabes qué, aún y contra todo pronóstico y que ni a la gente a mi alrededor no me pueda estar apoyando, aún y con todos mis miedos y que a lo mejor dudo de mí, me enfrento con las situaciones de a lo mejor un financiamiento que la verdad es que yo creo que un 90% se autofinancian o recurren a préstamos de amigos o familiares, pero el tema de no saber y a lo mejor no porque no exista, sino porque desconocen que hay medios en donde ellas puedan recurrir a recursos para inyectarle a su negocio. El tema del financiamiento creo que es otro de los desafíos que se encuentran en las mujeres al momento de crecer su negocio. Por su parte, Alfredo Ortiz, presidente de la Comisión Nacional de Empresarios Jóvenes de Coparmex, consideró que la profesionalización del emprendedor en el rubro que comenzará a desarrollar su proyecto es clave para que éste prospere, ya que de acuerdo a su registro desde el último año, en México solo el 5% de los emprendimientos llega a más de 5 años, muchos de ellos porque descuidaron este factor. Nosotros creemos que es todo un tema de profesionalización, yo creo que si alguno de nosotros fuera a emplearse como chef, por ejemplo, pues todos entenderíamos que necesitamos tener una preparación para poder servirle un platillo y darle una buena experiencia a un comensal, o si fuéramos a trabajar como contadores, por ejemplo, pues todos sabemos que necesitamos cierta cantidad de conocimientos técnicos profesionales para poder hacer una buena contabilidad. Sin embargo, el tema del emprendimiento de pronto es algo que dejamos en donde la creatividad y las ganas de desarrollar este proyecto, pues no le ponemos siempre ese componente formativo de profesionalización. En ese sentido, las expertas en temas de emprendimiento de la comunidad entre amigas exhortaron a todas aquellas mujeres que quieran comenzar a hacer su negocio a que lo hagan, ya que el atrevimiento y quitarse el temor es el primer paso para llevar a cabo lo que en algún momento fue una idea. Para Síntesis Noticias Reporto, Alan Ramírez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!